Cada vez que llega una consulta electoral, hay gente a la que le gusta esconderse para no verse en una tesitura que tal vez no sea de su agrado. En esta situación se van a encontrar en Canarias el próximo 28 de mayo, 8.826 personas repartidas en 2.942 mesas electorales como esta. Si usted ha elegido miembro como presidente o vocal de una mesa y no le apetece pasar el domingo 12 horas detrás de una mesa y contando votos sin tino, que sepa que estas son las causas, que se lo permiten. La andulite, por ejemplo, ¿no? Buen intento, pero esa aún no la aceptan. Le pueden poner cárcel entre tres meses y un año o multa de más de 3.000 euros. Digo que estoy mala, malísima, que no puedo. ¿Tendrías que justificarlo documentalmente? Es un poquito, claro, un coñazo. Vamos con las respuestas válidas. Tener 65 o 70 años. O más todavía. Estar embarazada es una de ellas. Descanso maternal o de lactancia. Sí, estar en un psiquiátrico. Una intervención quirúrgica. Una enfermedad. Cuidado de menores u otras personas al cargo. Les ayudamos a tener una discapacidad que no te lo permita. Una persona que te ciega o que sea sorda. Estar preso. Ser una monja de claxura. Si tengo un batizo, una boda o un funeral. Yo creo que es prestar un servicio, evidentemente, a la comunidad. Pues sí, todas esas. Y ojo con esta, que ni la lotería. Si te ha tocado tres veces en los últimos 10 años. Por si acaso, se la archivamos. Así que ya lo sabe. Si no le apasiona esto y no se ha visto reflejado en este vídeo. Cruce los dedos toda esta semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!